Ya se acerca el Salvador, y salva a todos los queridos, para el cuento del Señor. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y salva a todos los queridos, para el cuento del Señor. Amén. 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 en piedra y en los ojos ojo de modos pedimos en nuestras alcanza ponete en descanso María Teresa Flores Obría Estela y María 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 Amén. 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 Cuéntenos, Señor, misericordia, y la gozada salvador. 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 Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Y cuando alguien viene a visitar nuestro pueblo, pues nos preparamos para recibir a su persona, porque no es cualquier persona la que vive, es Cristo quien viene. Es Cristo quien viene a nuestro pueblo, que estaría en nuestro pueblo, como estamos preparados para recibirla, ya nos hemos confesado. No para que estar, no basta para ser que somos tantos hijos, sino que no nos trabajamos, sino que nos trabajamos por nuestras obras, no basta para que estamos, sino que nos aprovechamos para vivir en nuestro tiempo a ser la voluntad de Dios en nuestra vida. hubiese pasado escuchando a nosotros va a entrar en el momento de los cielos porque cumple la voluntad escuchando a este señor nos sigue indicando es que no voy a cambiar voy a ser solo así es lo que me quiere decir no voy a estar bien vamos a poder estar bien y es que nosotros creemos tenemos que pedir a este señor de toda la conclusión es que no voy a cambiar a este nuevo brazo por lo que hazme en el primero el señor si podemos si nosotros creemos que el señor nos hagan los niños y por lo menos que no sabemos los niños que nos han que nos ponen tantos medios para acercarnos a él antes de una oración nos acercamos a su porque no creemos en que está nuestra vida vamos a caminar a la vista sin una dirección sin una motivación vamos a caminar con la voz a la voz es que hay Single a ver qué vas a ir a ver qué vas a ir a ver qué vas a ir a ver cómo las que vas a ir es que no es que no no queremos ser la vida aunque queremos llegar pero que nos queremos llenar la salud vamo queremos llegar a la salud a la salud a la felicidad a la felicidad en el premio de ser de los tiempos que tenemos traerlo a nosotros Esa es la situación, esa es la situación en la vida, pero tenemos que esbozarnos, tenemos que luchar, tenemos que esbozarnos, no queremos esbozarnos, no queremos esbozarnos, no queremos esbozarnos. ¿Qué es así? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos? El problema es que ya no podemos, es cuando queremos, ya no podemos. Es como podemos, es como que queremos entregarse a él, las obras, las miradas, eso no queremos entregarse a él, eso no queremos entregarse. Es como que queremos, de volver nuestro corazón hacia el Señor. Hazle un orquista, que nos viene y le va a recibir al Señor, le va a alimentar un mar, no hay los sujetos, es tiempo de regresar, es tiempo de regresar. Por eso estaría bien que hoy, hicieramos un examen de la conciencia, que la conciencia, examinarla a nosotros, no examinarla a los demás, porque somos tan buenos. Es que soy así, la vida mecánica, chonita. ¿Qué es lo que se llama? La moderna y el poder educativo la fraternidad que nos acompaña. Que Dios se paga a en ese tiempo y apuesta con la persona de Godre es Bautista. No es Bautista. No sólo que se invitaba a los hermanos, sino que se invitaba a él mismo. Él mismo se invitaba a vivir. La reconvertición es una invitación, no sólo el espíritu de la sociedad, ¿Verdad? Se nos va a dar el mismo. Ahí también. Él hacía vida con perecidas. No solamente es decir que al barrio, no solamente es decir que al barrio, creo que los primeros responsables somos nosotros. No basta decir, no basta tener buenas experiencias, no basta. No basta con eso. Si no hay problema, hubo un carácter en nuestra vida, en nuestra sociedad. Y es porque nos hemos acostumbrado a ver una realidad, una realidad de la violencia, una realidad de la violencia, una realidad de la violencia, y aquí estamos acostumbrados. No nos dice nada, pasamos a los diferentes, a crear las situaciones que estamos viviendo. Y ya nos decimos más conscientes, que realmente queramos con el tiempo, que realmente queramos recordarnos al cielo. Los que seguimos con el cielo, que las gracias, ya tienen las decisiones que necesitamos. ¿Qué hace siempre? No. 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 Amén. 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 Señor, Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo, Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Amén. 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 Salve siempre con Dios, y salve a tu corazón, tu cuerpo santo en mi corazón. Salve siempre con Dios. Salve siempre con Dios, y salve siempre con Dios. Salve siempre con Dios, y salve a tu corazón. Salve siempre con Dios, y salve siempre con Dios. Salve siempre con Dios, y salve siempre con Dios. 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 Salve siempre. Salve siempre. Salve siempre. Salve siempre. ¡Suscríbete! 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 Buenos amigos, para agradecerles a ustedes la atención que han brindado preocuparse por la salud y por el bienestar de nuestro buen amigo el doctor Juan José García López. Sabemos que el Señor está pasando un trance difícil por la enfermedad del COVID pero también tenemos confianza en que el divino creador pues velará por su salud y desde luego le pedimos al creador que el doctor Juan José García López recobre su salud y pues se reintegre a sus actividades normales. Pues amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato desagradece infinitamente.